ok vamos a ver si funciona nuestro vamos a limpiar nuestro líquido que vamos a poner aquí para poder este limpiar este sartén si lo miran como está de feo si vamos a ver si realmente funciona lo que le vamos a poner ok vamos a ponerle tantito vinagre en un traste en un traste vamos a poner vinagre vinagre del que ustedes tengan puede ser de manzana vamos a ponerle poquito porque necesito poquito para ese sartén ok vamos a ver delante de sus ojos si funciona le vamos a poner unas dos cucharaditas de bicarbonato así de bicarbonato vamos a ponerle jaboncito jabón y es todo lo que vamos a utilizar ok vamos a hacer la mezcla la vamos a menear con la misma fibra que lo vamos a hacer vamos a untarlo a nuestro sartén vamos a ver si realmente funciona esto o no funciona ok vamos a embargarlo bien vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a seguir detallando así para ver si realmente nos funciona esto esto está muy sucio ya parece que si nos va a funcionar miren esta parte de aquí está bien feo ya está bien feo ya está bien feo ya ok vamos a seguir detallando bueno aquí no se ve realmente como va quedando de limpio porque el sartén es este el sartén es no está tan sucio ahorita vamos a calarlo con otro con otro sartén ok esperenme tantito vamos a terminar este que no está tan sucio nunca yo había hecho ira si se fijan como está saliendo de sucio a veces uno no aquí se siente con grasa vamos a hacerlo ya no se siente con grasa vamos a voltearlo otra vez vamos a tallarlo si me sigue saliendo eh mira a ver wow si está quedando más limpio miren como estaba es un avance que se limpió miren si quedó más limpio si quedó más limpio ok yo no sabía si tallándole bien si se le quita eh se tiene que dejarlo mojando para que te pueda hacer más efecto pero si se les quita mira quedó más brillosito esta parte de aquí está bien fea ya quedó mejor el sartén si ahora vamos a hacerlo para que ustedes vean que si funciona en otro sartén ok déjenme déjenme termino de lavar este y ahorita vamos a ver como funciona ok nos funcionó en este vamos a ver en otro término voy a sacar otro que se vea que se vea que se note este este si lo ven como está de sucio vamos a calar bueno estoy checando yo el experimento vamos a poner otro poquito de vinagre un poquito de vinagre porque ya se me acabó no pensaba lavar otra cosa espérenme vinagre bicarbonato y jabón una cucharadita de jabón ok vamos a remojarlo creo que ya me voy a poner a limpiar mis trastes vamos a remojarlo vamos a este a ponerlo a que se remoje un poquito de pacerola vamos a limpiar todos los trastes porque pues ya me ya me puse aquí a limpiarlos y pues ahora sí se pica uno de hacer que hacer vamos a poner la otra olla ok esa es una se las enseñe como estaba de sucia ahora vamos vamos a poner esta otra ok vamos a limpiarla vamos vamos a este a ponerle para que se remoje un ratito lo dejamos unos 5 minutitos o menos ahorita vamos a ver cuánto tiempo ok vamos a ver si tallándosele se le quita si para que nuestras ollas nos queden limpias la dejamos un ratito parece que si tallándole yo no quiero estarla esperando a que se remoje y todo eso por eso la estoy tallando pero ustedes si tienen tiempo de remojarla es mucho mejor no se tanza ni nada de eso ya cuando la saquen ya cuando este este lista miren yo pienso que si se remoja de volada se va a hacer ok no es necesario que le esté estallando ni nada de eso quieren esta bueno acá no quiero agarrar agua porque tengo la olla ya remojando miren esta esta me quedo bien limpiecita también si se fijan esta olla saben cuantos años tiene esta olla tiene 7 años 7 años conmigo me los compre en una navidad en la walmart estaban en oferta y han salido bien buenas esas y hasta la fecha ahorita la limpie le puse este mismo liquido para calarlo y si me funcionó fíjense si me funcionó y este y ahora si las ollas las voy a tener bien limpiecitas no me gusta tenerlas prietas prietas este de cochambre y todo eso si se fijan como esta saliendo les digo que si la pueden las pueden remojar de un día un día dos días no con un día o menos con cinco minutos con cinco minutos que las remojen ya les van a quedar bien limpiecitas yo porque no tengo tanta miren si se fijan mira mira ahí va ahí va limpiándose solamente ponen este vinagre bicarbonato y jabón le puedes poner pasta también se te limpian bien le puedes poner pasta dental le puedes poner este el el limón también juntamente con esa espuma esa mezcla que hicimos y se nos va a limpiar mejor ok porque miren como esta como se esta viendo ya ahorita van a ver la diferencia les digo si ustedes la pueden remojar es mucho mejor para que no se cansen las manitas no se cansen de estarla limpiando yo porque pues no tengo nada que hacer ahorita lo único que pues me puse hacer este video para ustedes para que puedan ver como realmente se limpian las ollas mira como esta saliendo no no le tienes te digo no le tienes que tallar simplemente remojar pero yo no tengo nada que hacer tengo que tenerlo oh my god mira mira como se esta limpiando si se limpia mira mira wow se fijan como esta quedando si se fijan mi olla va a quedar como nueva a veces nos da flojera limpiarlas y es tan fácil de limpiarlas que te queden limpiecitas como si fueran nuevas las ollas mira como le sale todo todo los dulces con esa mezcla tan efectiva que es mira mira como se ve de limpia mira como esta quedando wow wow si la remojo quedaría mucho mejor pero no quiero estarla remojando ahorita les voy a enseñar ok si ustedes la remojan les digo que les va a quedar mas limpiecita que esta pero miren la diferencia como estaba hace un rato ya como esta ahorita wow mira como se le va quitando todo esta fibra la puedes encontrar en la walmart esta fibra no te raya nada ni los espejos ni las ollas ni la estufa la estufa pues tu sabes que algunas son corrientitas y a lo mejor si te las puede rayar pero los espejos esta para los baños hoy no es muy efectiva ok la vamos a poner por aquí mientras mientras tallamos la otra ok esta si esta mas lista ay si se quita todo se quita pero ya me alcanzaron las manos les voy a enseñar la otra como que ahora si le pones tantito de carbonato así directamente también se te limpia mas así directamente porque ya tiene jabon ya tiene el vinagre y ya es mas fácil mira mira como esta saliendo de sucio todo todo lo lo quemado esta saliendo yo no pensé que se fuera a limpiar pero si ok si a veces la fibra te daña las manos puedes este usar los guantes ok ok con esto ya los dejo que tengan bonito día de esta manera limpiamos las ollas ok bye no 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 te digo si ustedes las pueden remojar es mucho mejor mira si te fijas como me quedo bien limpiecita ok yo porque ya no tengo tiempo de estar esperando que se remoja mira quedo mas limpiecita bye que tengan bonito día 2 2 3 4 5 6 6 9 7 10 7 8 9 8 10